También lo dice la directiva, pensamos en que hay que facilitar la participación de la gente y hay que escuchar lo que dicen los vecinos y las vecinas, sobre todo porque son medidas que se van a tomar y que les afectan a ellos y a ellas en primera persona. Por eso queremos que se calendarice todas las acciones que se van a ejecutar para causar el menor trastorno posible, pero para que se hagan. Hay que hacerlas.